Vivir en el mundo Con una ilusión Es lo que esperanza Sufre el corazón Mi vida es tu vida Amor de los dos Tú me haces sufrir Ya lo pagarás Tú no tienes perdón Perdóname Si te he ofendido Perdóname Ten compasión Mi vida es tu vida Amor de los dos Tú me haces sufrir Ya lo pagarás Tú no tienes perdón Perdóname 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 Ten compasión Mi vida es tu vida Amor de los dos Perdóname Tú me haces sufrir Ya lo pagarás Tú no tienes perdón Perdóname 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 Perdóname